Vas a decir, chuag, qué arreglada. Sí, pero es porque saliendo de esto, de grabar, me tengo que ir a un evento. ¡Hey, qué rollo, baby! ¿Cómo estás? Yo soy Ivana, pero todos me dicen, chuag. El día de hoy, como podrán estar viendo en el título del video, toca, después de tanto tiempo, un haul de shin. Bien, bro, bro, pedí cosas bien chidas, así que ustedes van a verlas. Ya ni siquiera te saludé, qué maleducada. Bebé, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un excelente día, que tu semana esté, pero cabronsísima. Que la estés pasando súper chido, pero si no te gustó esta semana, no te preocupes. Te aseguro que te va a gustar la que entra. ¡Qué coquita! No, de verdad, estoy impactada porque me veo increíble, me gusta, me gusta, me gusta cómo me veo hoy, me gusta el día de hoy. Ok, mana, antes de comenzar con este video, te recuerdo que tengo redes sociales que te las voy a dejar justo aquí. No Soy Chuag, No Soy Chuag, todo junto, chuag, C-H-U-A-J. De esta manera es que me puedes seguir en todas las redes sociales, tengo Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, les iba a decir YouTube, pero pues es obvio, ¿no? Pues aquí estamos. Estoy en todas las plataformas como No Soy Chuag y es de esta manera como me puedes encontrar para que veas todo el contenido así bien padre. Como les estoy comentando, voy a hacer un haul de Shein, aquí tengo varias cositas que pedí. Así que si tú también quieres pedirte algo de lo que veas en este haul, en la descripción te voy a dejar un link directo. No solamente le picas para que no estés ahí, ay, buscándolo de que, ay, cómo se llama otra cosa. No, ahí lo vas a encontrar directamente en la descripción, solamente le picas, lo añades a tu carrito y listo. Y no solamente eso, sino que también hay un código de descuento que lo voy a dejar justo por aquí. No sé cuál es, no me acuerdo. Bueno, este código de descuento lo vas a poner y es de esta manera que, pues, sí, güey, o sea, te van a hacer un descuento, obvio. Y si no, también se lo puedes pasar a tus amigos, a tu familia, a tu novia, a tu novio, a quien tú quieras, a tu amante también, ¿por qué no? Mándaselo y le dices, oye, tengo este código de descuento del Chains, de Shein, para que, pues, lo utilices, ¿no? Tengo calor, pero no me pienso quitar la chamarra. Yo siento que me veo con un flow bien brutal y así me voy a quedar. Bueno, babies, no hagamos más largo esto porque, que yo sepa, no tengo anuncios parroquiales. O bueno, sí, sí, pero no. Recuerden que la manera en que puedes ayudar muchísimo a tu creador favorito es dándole like a este video, también comentando, compartiendo. Porque de esta forma YouTube va a decir, oye, como que le llama, como que le gusta a la gente y nos va a ayudar a compartir todo esto. Y yo te lo agradeceré muchísimo. All right, all right, babies. Vamos a empezar con todo este trip porque hay varias cositas que yo estoy más que segura que les va a gustar. Ustedes saben que yo soy fan del negro. No, entonces, la neta es que, por ejemplo, las chamarras, los pantalones así, negros y de vinipiel, a mí me gustan mucho porque siento que le da como ese toque rockstar. Ese toque como de, no mames, ¿quién será? Ah, bueno, entonces, tenía una chamarrita, pues así larguita, como una tipo cazadora de vinipiel, pero la neta con el tiempo, y ustedes lo saben, a más de uno nos ha pasado, que la guardas en tu closet y ya cuando la quieres usar o después de un tiempo se empieza como a descarapelar. Por lo mismo que no es piel. Entonces dije, ya, güey, o sea, también amar es dejar ir y ya mejor, pues, bye con esa, ya tiene muchos años conmigo. Y decidí pedirme una. Es esta cazadora negra, ve, la neta está muy chida, está así de larguita, ve, uy, y es así de las manitas de este lado. Ah, tiene botoncito, mira, no me había dado cuenta de eso. Ve, tiene botón, así como de, y la otra manga, evidentemente, es exactamente igual. Tiene este botoncito, ajala, baraja, y pues ya, para que no te apriete o la puedes tener así libre o simplemente cerrarla. Tiene este cuellito y, obviamente, los botones son como los de las mangas, así de, de clip. No solamente eso, sino que también, mira, tiene un bolsillito de este lado. No tiene botoncito ni nada, pero, pues, aquí perfectamente puedes meter tu celular. Ah, lo que sí, no, no tiene bolsillitos acá ni nada, solamente el de acá. Y otra cosa que estoy notando es que está abrigadora. La que tenía, la verdad es que era bastante ligerita, era así como que muy, muy sueltita, también muy, muy fresca a la vez. Pero esta tiene hasta forrito por dentro, mira. Ay, bitch, ve, está cool. La neta es que me gusta bastante, está gruesa, o sea, si, pues, en frillito o en lluvia te va a hacer un paro. La neta está muy cool. Bueno, me gusta mucho. Y lo que me gusta también es que está grandecita, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho lo oversize. A mí me gusta lo grande. Y siempre nos vamos a lo grande. Ay, me estoy achicharrando. Bueno, la neta es que es más de lo que esperaba. O sea, sí la vi en la página y se me hizo muy bonita, pero es muchísimo más de lo que esperaba. Así que yo le pongo un 10 de 10. Sobre todo por esto del porrito que, pues, güey, sí se ve de una muy buena calidad, ¿eh? La neta es que sí me gusta. Ay, sí. Amo, amo, amo. Vamos a ponerla de este lado. Música de elevador. Creo que se nota, y si no se nota lo obvio, pues, te comento, me encanta el color azul. O sea, de verdad, yo soy fan, fan, fan del color azul. Es mi color favorito. Muchos lo asocian con la tristeza. Se nota que soy una persona depresiva. No, ¿verdad? Pero me encanta el color azul. Entonces vi esta playerita y dije, no manches, está bien chida. Y habían de muchísimos colores. Había en negro, en rosa, en morado. ¿Esa es una araña? Ay, no me asusté. Había, creo que en amarillo también. Habían de muchos colores. Pero yo decidí este azul. Pobre de aquel que me diga, ay, son colores de la América. Porque, pues, amarillo y, pues, azul, ¿no? Pero no. Mira. Es oversize. Y es tela de playera. La neta me imaginaba que iba a ser como de blusita, así como de camisa. Pero no. Es de playera tal cual. Aquí dice Los Ángeles. Como te comento, es oversize. De la parte de atrás dice Los Ángeles. Así, pero pues hasta la manguita. Y abajo dice Los Ángeles California. Así, tal cual. La neta me gusta que tenga como un tono más fuerte porque de esta manera pues lo usa muchísimo más, ¿no? La tela es fresca, bebé. Y mira, por acá te podrás dar cuenta. Es fresca y aparte está muy suavecita. Entonces, pues, güey, para calor está perfecta. O sea, no va a ser como de que, uy, ya me incomodo, no. Ay, mira. De la parte de los lados tiene así como abiertito. De acá y de acá. ¿Ves? Ay, está cool, ¿no? La neta es que sí me gusta mucho. Y también lo que estoy notando es que la parte de los hombros es como más baja. Y de esta forma pues lo hace ver como más street. Esto es muy importante siempre con las playeras oversize. La neta sí me gusta, ¿eh? Les digo, esperaba otro tipo de tela pero esta no me molesta. Eh, yo le pongo un 10 de 10. ¡Más vinipiel! Ok, pero este es un pantalón. La neta es que, como les digo, me gustan los pantalones de vinipiel. El problema solamente es que te suda todo, de verdad. O sea, y si hace calor, no, pues peor, bro. Pero como te digo, a mí me encanta la vinipiel. O sea, de verdad, siento que le da un toque street y un toque rockero a la vez. Muy perro. Un toque muy rockstar. O sea, de que vas caminando por la calle y la gente dice, no tengo ni chingada idea de quién sea, pero yo creo que es famoso. O yo creo que es famosa. Y pues a mí me gusta causar esa impresión. Y me pedí este pantaloncito. Mira, aquí podrás darte cuenta de la calidad de la tela. Y es como un tipo pesquero, creo que así se dice. En la parte de abajo tiene este resorte. Y pues sí está como amplio. Si te fijas, va así. O sea, como para que lo puedas poner a la altura que tú quieras. Mira. ¡Ay, qué perra! Y tiene su botoncito aquí. Y también tiene bolsillo acá. De este lado. Y no solamente de los lados en la parte de enfrente. También tiene aquí un bolsillo. Y del otro lado de la pierna. ¡Ay, qué perra! Así para que ya no cargues una pinche bolsa. Todo lo echas aquí en el pantalón. Y ya que sea lo que Dios quiera. En la parte de atrás también tiene estos bolsillitos. Pero yo siento que más son como adorno. No es como para que guardes aquí, no sé. No, tu cartera o algo. Pues no, porque sí están chiquitos. Mira. Así. Como los que te gusta agarrarte. También de este lado tiene estos cositos que son para el fajo. Sí, en cuyo caso te llegará a quedar pues como, no sé, un poquito suelto. Eh, la neta es que sí estira, eh. Ve. Y saben que siento que me va a quedar grande. Yo no sé qué está pasando, pero creo que estoy bajando de peso porque ya muchas cosas me quedan grandes, bebé. ¡Uh! Y siento que este sí me va a quedar un poquito grande. O sea, en sí la idea es que quede sueltito porque es como que la esencia de este pantalón, ¿ve? Pero, no sé, igual ahorita que me lo pruebe, me gusta mucho la tela. Porque no es de esa vinipiel que se ve así como fea. O sea, que se ve así como de, uy, ¿qué es eso? No, la neta es que la calidad sí se ve bien, mira. Y en la parte de adentro tiene este forrito, pues por si te sudan las nalgas, que lo absorba y no huele a cola. Eh, no transparenta nada, la verdad, no. Eh, yo le pongo un 10 de 10, me gusta. Y esta, de veras se me pasó. Eh, no, no transparenta, mira. Miren, así como me ves de machorrona, la verdad es que yo, pues todas, güey, todas tenemos un lado sexy. O sea, también eso se me hace cagado. Los hombres yo creo que piensan que generalmente una se duerme que así la pijama toda bonita. No, bebé, no te confíes, solamente son como para fotos o como para el story. Pero normalmente agarramos cualquier pinche playera pedorra que tiene hasta una mancha de mostaza. Y así nos dormimos. O sea, la cosa es dormir, pues cómodos, ¿no? Pero vi esta pijamita y dije, no mames, está bien perra. Ahí cuando, no sé, tengo un peor es nada y se quede a dormir conmigo. Mi amor, ¿de qué hablas? Yo duermo así, así de fantástica me duermo, así de fantástica amanezco. Güey, está sexy, ¿eh? Sobre aviso, no hay engaño. ¡Ah! ¡Uf! No, no estás preparada para eso, chica. De verdad, no, no estás preparada. O sea, yo la vi y dije, no mames, está... ¿Qué pedo? ¿Lista? ¡Ay! Mira. Espérame, no la entiendo. Güey, parezco de esas esposas desesperadas. Mira. Puta madre, mi mamá está bien chida. Eh, yo la pedí en blanco, había en otros colores, creo que había en azul, en negro, en rosa y en rojo, creo. Pero yo dije, no, yo quiero blanca, blanca como mi alma, como mis pensamientos. Se fijan que, ay, hasta me hace más güera. ¡Qué increíble! Al rato me voy a ir a vender panelas en un semáforo. Pero mira, como te digo, este tiene un encajito de este lado, como por las chichis. ¡Ve! ¡Ay! Coquetón, así, mira. ¿De qué? No mames, sí. Sí, 100%. Está súper bonita, está muy fresca, güey. Así de que no te va a dar calor para nada, pero sí, transparenta. Bueno, yo aquí sí veo que transparente. Poquito, poquito, así, una nada. Pero, güey, si la vas a querer para estar en tu casa, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el peor es nada, te vean las chichis y las nalgas. No mames, pues para eso, para que se emocione y diga, ¿qué onda, hija? Así que, que cucharén y digan como que, ¡ay! ¿Qué pasó? Tiene como que esta formita en las movies. En la parte de abajo, mira esta abertura tan sensual, para que se te vea la piernita, así como de que... En la parte de atrás, pues no tiene nada abierto, pero, pues está este toquecito del encaje por toda esta parte. Desde la abertura de la pierna, hasta en la parte de abajo, en las chichis. Y por la espalda, es abierta. O sea, tiene esto que más bien voy a tener que acomodarlo. Y, pues ya tú, tú mides como quieres que te quede, si muy suelta o apretadita. Ella es calladita. No tiene nada que ver, pero me acordé. Siento que se me va a ver las nalgas, güey. O sea, sí, se ve muy raboncita. Pero está chula, ¿no? Me imaginas así con mi peor es nada y diciéndole como, ¡Hola, bebé! ¿Sabes en qué único momento no usaría esta pijama? Cuando me esté bajando, porque si no la voy a dejar como bandera de Japón, ¿verdad? Mira, también tiene estos cositos. Estas como pestañitas. Para que tú aquí como controles este listoncito y puedas como amarrarlo bien. No mames, me imaginas con esta pijamita así como de que bajando deprisa por las escaleras porque viene el camión de la basura y yo así como de... ¡Ay! Ok, también vi unos zapatitos hermosos. Últimamente, la neta es que no sé por qué. O sea, ustedes saben que me encantan los tenis, pero no me gustan los tacones. Y no porque no sepa caminar con tacones, claro que sé. Pero me canso muy rápido, o sea, no me gustan, me da flojera. Pero lo que sí es que encontré la mejor manera de poder usar tacón sin cansarme y son como las botas de plataforma. ¡Por favor! ¡Quiero un fuerte aplauso para el amor que a mí ha llegado! ¡Ve! Oye, combina con lo que traigo. No manches, están perrísimas. Mira, tiene este detalle como de flechitas. ¿Se alcanzas a ver ahí? Sí. Sí, tiene así como si fueran del diablo, como si fueran del infierno. El detalle que me gusta mucho es que las agujetas son exageradamente gruesas. Gruesas, gordas, como nos gustan. Tiene este cosito de que... Así. Pues sí, para meter la agujeta. Y están enormes, ¿ve? O sea, están gruesísimas. Pero le da ese toque coqueto. En la parte de atrás tiene esto blanquito. Y como pueden ver, la plataforma sí está grandecita, o sea, es esto. Bueno, este, es así también como de vinipiel. Tanto la parte blanca como la parte negra, absolutamente todo es de vinipiel. En la parte de adentro, igual. Mira, así. Yo calzo del cinco y medio, seis. Entonces, a veces es un rollo cuando pides por internet porque no sabes si te va a quedar, ¿no? Y estos son talla 40. Así pídanlo. Esa es la talla 6. Y ya más o menos se van a dar una idea. Recomendación que siempre les hago en los holes de Shein. Lo que tienen que hacer es checar los comentarios. Porque a veces dicen, no, pues que la talla corresponde, que viene más grande, que viene más chica. Entonces, lo mejor es que se guíen por la tabla de tallas y aparte por los comentarios. Y ya, pues, va a ser como algo más satinado. De la parte de abajo, pues, así es la suelita. Pero, güey, a mí la neta es que me gustó mucho. Están muy bonitos. Pues, evidentemente, el otro es exactamente igual. ¿Ve? ¡Ay! ¡Mira! ¡Quítate tú! ¡Ay! Están bien bonitas. ¡Ve! Espérense, me pica la oreja. ¡Uh! ¿Saben qué? Siento que me quedan un poquito flojas. También un problema que yo tengo con mi pie es que mi pie es muy flaquito. Entonces, a veces los zapatos me quedan un poco grandes. Los tacones, olvídate, ¿eh? A huevo deben de tener pulserita o algo porque si no, vale madres. Y se me van a estar saliendo. Pero, mira, así quedó. Así quedó el botón. ¡Ah! ¡Chumecha! ¡Ve! ¡I! ¡Tararararán! O sea, sí está como para mandarle mensaje al güey así y decirle, ¿te las imaginas de aretes? Yo sí. Güey, suena aplasta comentarios chingaquedito y aplasta... ...fifas. Amo. Amo. Me gustan. ¡Ay! Güey, últimamente lo que estamos viendo es que ya super pasó de moda lo skinny. La neta es que a mí me gusta usarlo todavía, ¿verdad? Cada quien sus nalgas, cada quien sus bustos. Pero también la ropa, sobre todo los pantalones, ¿cómo se llaman? Así que que son como muy... Ay, yo no entiendo el idioma de la chaviza, pero así como de que amplios, anchitos. Bueno, que estén conchas, también la neta es que sean muy cool. Y cuando lo mezclas con un estilo urbano, o sea que sea... Puede ser con un top también, pero como con algo oversized también arriba, la neta es que sea muy cool. Yo creo que por eso nunca me calculan mi edad, güey. Así que yo me pedí este pantalón, miren, de la parte... Oh, que la verdad. Aquí no pasa nada, caballeros. De la parte de abajo, esa sí, ven, es como amplio, pero tampoco es acampanado. O sea, solamente es ancho. Y eso me gusta, es de mezclilla. Aquí te podrás estar dando cuenta como más atinado el color. Ve. Ay, está cool, me gusta. Tiene su cierrecito de este lado y su botoncito. Está bien duro, qué pedo. A ver, a nosotros nos gustan duras, pero otras cosas... No manches, está bien duro. Ok, trucha, sé porque el botón está bien duro. Algo me dice que voy a tener que abrirle como de aquí. Y pues para que pueda entrar más fácil porque... No, no, güey, imagínate, me estoy cagando, me estoy miando. ¿Cómo chingados me quito esto? Me voy a cagar encima. De la parte de enfrente tiene este bolsillito. Y del otro lado exactamente igual. Ay, mira, de este lado, en los lados... Ah, perro. Tiene este bolsillo acá y también este en la parte de abajo. Ay, yo dije, no mames, es de adorno. Pero, oh, cabrón. No, si puedes echar algo acá, chonchote. No sé, si tienes un novio chaparro, aquí lo puedes meter. Ah, braví. Y también este... Ah, no mames, qué cabrón, eh. Del lado derecho tiene también aquí un bolsillo. Y en la parte del medio tiene este adornito con cierre. Pues no, no es para guardar nada, solamente es un adorno. Bueno, y abajo tiene otro bolsillo como el de la otra pierna. Pero este tiene el detallito de este cosito, así. No, ay, es un bolsillo más chiquito. El otro sí está más amplio. Ve, sí está más grandote. Y está como que en diferentes niveles. Sí, güey, ve. Aquí tiene un bolsillo. Y del otro lado tiene el otro bolsillo, pero hasta abajo. Aquí yo no guardaría nada, no manches, para que se me caiga todo, pues no. Y en la parte de atrás también tiene estos bolsillitos. Y, bebé, trucha con la talla, porque la neta es que no estira absolutamente nada, eh. Mira. Tiene estos cositos, si quieres ponerte un fajito. Así que, pues me lo voy a probar, pero no sé por qué siento que me va a quedar grande también. Uno de tus indispensables en tu closet es una chaqueta de cuero. O sea, o de vinipiel, pues de esas que se ven así como de rum, 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 rum. De moto que te ves así como rudota. Que dice, no manches, ¿quién es? Me pedí una chaquetita. Eres bien puerca, yo soy igual, ¿para qué nos hacemos? Así que me pedí esta. Mira, tiene este detallito acá en la parte de los hombros. Y en la parte de las manguitas tiene este cierrecito. Mira, para que te quede igual, pues, un poquito más amplio o un poquito más apretado. Por supuesto, de la otra manga es exactamente igual. Mira. Ay, papá, tus hijos vuelan. Y, como te digo, es así el cuellito. Tiene esto. Ah. Ah, es de adorno esto. Yo creí que es, o algo así, pero no. De la parte de enfrente tiene este, pero creo que no se une con absolutamente nada. No, no se une con nada. Solamente está así como de adorno este de aquí. Porque dijeras, ah, bueno, se une con este, pero no. Ay, mira. Chambran la que daiman estos bolsillitos. Ah, quedé como estúpida. No, no son bolsillos. Solamente es un cierre ahí, puesto. Y tiene este también de adornito. Tiene este forrito que es muy fresco. Ay, güey, es esta perra, eh. La neta es que para el frillito sí está muy bien. En la parte de abajo tiene estas como estos. Porque tiene este fajito. Entonces ya solamente se lo pones a la chamarra. Pero entonces así se vería. Y ya lo puedes, eh, pues sí, poner de la parte de enfrente. Eso si en cuyo caso la quisiera cerrada. A mí me mama el oversize. O sea, si hay mucha gente que dice, ay, que está machorrón ese rollo. Ay, bueno, ¿a ti qué te importa? La que lo estoy usando soy yo, no tú. Que a ti te falte flow no es mi problema. Me pedí esta jersey. Güey, está pasada de lanza. Me encanta el detalle como amarillito. Y que sea azul. Güey, güey, está preciosa. No manches. Bueno, a mí me gusta mucho. Se me hace bastante perra porque es de un material como brillosito. Fíjate. Y en la parte del cuello es así. Como si fuera de resorte, pero no resorte. Y la parte de adentro es así. Está muy fresca. De transparentar, no. No, por el tipo de tela. De la parte de atrás, ¿qué dice? Wild soul. No, tengo puta idea de qué significa. Pero tiene eso. De la parte de la manga tiene este detallito. No es estampado, como que ya es parte de la tela. Ay, qué perra. Dice, you are the best. Victory prize. Ay, eres el mejor. Sí, a huevo. Sí, sí, que nadie te diga lo contrario. De la otra parte dice exactamente lo mismo. O sea, es el mismo diseño. Y también en la parte de enfrente tiene este detallito. Abajito del cuello, que es como un dragoncito. Y también arriba del 93 dice wild soul. También en la parte de arriba dice el 93. También de la otra manga. Y en la parte de abajo, pues, es así. Creo que se alcanzan a ver. La jersey me la pedí en XL porque, sí, si de por sí es oversize, yo quiero que me quede más oversize. Así que esta la pedí en XL. La chamarra me la pedí en talla grande. El pantalón sí me mamé. Estoy segura que me va a quedar muy grande. Esta es talla grande. La pedí en talla grande. Esta sí estoy segura que me va a quedar bien porque, chica, ok. A veces con las playeras hay que tener esto en cuenta, tu estatura. Por ejemplo, yo mido unos 70. Entonces, cuando son como falditas o cositas, así como marrabonas, tengo que pedir una talla más para que al menos tenga unos 2 centímetros extra. Y, pues, esta me la pedí en talla grande también porque estoy en algoncilla. Entonces, pues, imagínate luego si me va a levantar el cabuche y voy a andar enseñando todo. Que aún así creo que voy a enseñar mucho con este, ¿eh? Esta la pedí en talla grande. El pantalón me lo pedí en talla grande, pero como estira, la neta, sí me lo hubiera pedido en talla mediana. Y la chamarra esta me la pedí en... Esta la pedí en talla grande. Y, pues, sí, al parecer ya terminamos con este haul. Y, pues, bueno, baby. Pues, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, le des mucho. Recuerda que puedes suscribirte al botoncito que se encuentra justo aquí abajo. Además de que puedes picarle la campanita que está justo al lado de donde dice suscribirse. Para que YouTube te dice cuando no se chuac, o sea, yo suba un nuevo video. Me gustaría saber qué opinas de este haul. ¿Cuál fue la prenda que más te gustó? La neta, todas, todas, todas. Tengo un excelente gusto, pero no se trata de hombres porque siempre elijo lo peor. Pero, bueno, en cuestión de ropa, la neta es que a mí me gustó bastante. Mucho azul, mucho negro. Qué padre, ¿no? Mira, sin querer, se combinó todo. Conexión. Entonces, escríbeme aquí abajo en los comentarios cuál fue la prenda que más te gustó. Cómo las combinarías también. Porque, pues, eso está chido, ¿no? O sea, de cómo con esto lo puedes combinar con tantas cosas y armarte, no sé, como 15 ovnis. Entonces, me gustaría saber eso. Y, por cierto, recuerda que te voy a dejar justo aquí un código de descuento para que lo utilices en la página. Por ejemplo, si quieres comprarte varias cositas que te gustaron de este haul, simplemente vas a poner ese código de descuento y listo. Vas a tener un descuento, ¿no? Por si no es obvio. Y también te voy a dejar justo aquí abajo en la descripción los links directos de cada una de las prendas, pues, para que vayas a checarlo. Y, queridos, ah, no manches, es que a mí me gustó este, déjamelo, pido. Y ya, así de fácil, así de sencillo, es como vas a tener, pues, unas cosas así bien padres. Una pijama coqueta o algún pantaloncito muy chido o una playera oversize. Acá bien padrote. No sé, yo digo, ¿verdad? Y yo que tú, yo no sé, pero voy a dejar por aquí mis redes sociales. No sé, Chwag, no sé, Chwag, todo junto. Chwag, C-H-U-A-J. Porque por allá voy a estar subiendo algunos reels. Acá, coquetos quizás. Este, unas fotos street. Para que vayas a seguirme y, por ejemplo, ahí tú puedes darte como la idea de cómo es que yo generalmente combino las cosas. Y digas, ah, oye, no manches, me gustó. Lo voy a combinar también así. Entonces, pues, ve, ve a seguirme. La neta, está chido. A mí me encanta hacer reels que tienen que ver con ropa, de verdad. A mí me encanta hacer como que transiciones y esas cositas. Pues, no te lo pierdas. Ve, ve a seguirme. Es gratis. Y, pues, nada, bebé. Recuerda que te amo mucho, 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 mucho. Y te mando un beso en el queso. Y no, no soy chua. Bye.